Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral, no deseo nada más. Acariciado por tu voz, moriré al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Bailaré, bailarás. Cantarás, cantaré, cantarás. Cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás. Cantaré, cantarás. Al volvernos a encontrar tú y yo. Cantarás, cantaré. Al pisar el andén, donde tanto se perdió. Porque partir siempre es morir un poco, un poco. Adiós, amor, adiós. No tienes. No tienes que llorar. No tienes que llorar. Por muy lejos que estés, sentirás cerca de ti. Adiós, amor, adiós. Adiós, amor, adiós. Es hora de partir. Más pronto volveré a donde fui feliz. Ese tren de ayer, el avión de hoy, este cielo gris me alejan de ti. Con tu foto voy, con mi foto estás, son para los dos como un talismán. En cada ciudad, bajo cualquier sol, tienes un lugar en mi corazón. La distancia es algo artificial, tú eres para mí lo único real. Tus ojos que no ven, eso no es verdad. Tus ojos que no ven, eso no es verdad. Me acerco más a ti, tras cada amanecer. A la ciudad de tu amor nunca faltaré. Tus ojos que no ven, eso no es verdad. Tus ojos que no ven, eso no es verdad. Tus ojos que no ven, eso no es verdad. Tus ojos que no ven, ellos te han volado. ¡Gracias! 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 Siempre, de siempre, por siempre, hasta siempre serás mi pan, mi huerto en flor, mi calor de hogar. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi ambición y mi consuelo. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi amor. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi amor. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi amor. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi amor. Llevame a la tierra de los sueños, tú eres mi amor. ¡Gracias! 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 Tierra es romántica Sentir amor te hace llorar Los demás cuentan que son los dueños Que no vives en la tierra Y aunque tengan razón te quiero así Por los demás piensan que tu alma peca Por exceso de inocencia Y aunque tengan razón te quiero así Piensa en los caballos de un tío vivo Calofando alrededor del sol Imagina un mundo de hombres niños Bajo nubes altas de algodón Perdona me If I hurt you I am sorry I'm just a stranger who came from nowhere One rainy day Perdona me If I hurt you I am sorry You'll find a new love And you'll discover a bright new day Now the time has come to say goodbye But I don't want to see you start to cry Now at last comes the end of the game We knew we'd have to face it When I'm a kid When I'm a kid I'll go and play with Mr. Wind Singing along, tapping along, clapping away When I'm a boy I'll go back to my good old choice Singing along, clapping along, day after day Música Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz